Fui capaz de quererte, pero no de olvidarte Fui capaz de adorarte, pero no de odiarte Imposibles, mi corazón te extraña al saberte muy lejos Y más duele en el alma que tú jamás nunca volverás Pero prefiero soñar que aún me quieres Y aunque solo en mis sueños veces mis labios otra vez Pero prefiero soñar que aún me sientes Tocar tu piel y oler tu aliento Como si fuera sido ayer Y aunque sé que me lastima tu recuerdo Tú vivirás aquí en mi pensamiento Y mi amor recio me haga de norte yo Fui capaz de quererte, pero no de olvidarte Fui capaz de adorarte, pero no de olvidarte Imposibles, mi corazón te extraña al saberte muy lejos Y más duele en el alma que tú jamás nunca volverás Pero prefiero soñar que aún me quieres Y aunque solo en mis sueños veces mis labios otra vez Pero prefiero soñar que aún me sientes Tocar tu piel y oler tu aliento Como si fuera sido ayer Y aunque sé que me lastima tu recuerdo Tú vivirás aquí en mi pensamiento Tú vivirás aquí en mi pensamiento Tú vivirás aquí en mi pensamiento Tocar tu piel y oler tu aliento Y aunque sé que me lastima tu recuerdo Gracias por ver el video